¡Muy buenas compañeros del Metal! Y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal Bienvenidos a un nuevo episodio del Duelo Espero que estéis super bien, hoy voy a tope Todavía no he subido de nivel Subiremos cuando Vaya líder del gimnasio Obviamente, pero bueno que estamos bien Que este gimnasio lo puedo hacer Con los niveles que tengo Más o menos He mirado aquí porque este tío Vende MT's, vende una mierda Vende sable místico Que es lo mejor, colmillo, hielo y penganza Que poco me dice Más bien tirando a una mierda No me dice nada, nada de esto De momento vamos a dejar a Gengar en el equipo Porque yes La verdad, sinceramente Hombre, tola, ¿qué haces aquí? ¿Has visto por aquí a esos tipos del equipo plasma? No, la verdad es que no he visto nada Están ahí Tola, que están ahí Vaya, vaya, esa conversación resulta que han estado preocupando Tengo que avanzar Tengo que avanzar, callaos la boca Tengo tres vidas No tengo tiempo para vuestras chorradas del equipo plasma Que me importa un carajo Venga, hombre Cierra el pico Venga Tenemos que reventarle, le reventamos Pero problemas Creo que tengo a Edgar el primero Compate doble Vamos allá, let's go, amigos Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Vámonos Smergel Smergel y Ludicolo, amigos Vale ¿A quién vas a atacar? Con un Maractus de mierda, tío De verdad Vale, voy a dormir a Ludicolo Que parece ser que seguro que es el que aguanta más Hidrobomba de Ludicolo A ninguno nos quita demasiado Así que bien Tenga, impacto de Maractus A Smergel Muy bien ahí Revientalo Esa es Esa es Let's go Impulso de Maractus Bueno, bueno Mira Maractus, eh Un Milotic Cuidado con Milotic, eh Yo veojas A Milotic directamente No sé si lo mato, eh Yo creo que no Ni de coña, vamos Ni de coña Milicolo Electrocañón Cuidado, cuidado Cuidado Como Milotic me ataca a mí también Con lluevehojas Que podría hacerlo Calcinación Menos mal Encima me ataca Ah, no Encima me ataca a mí No, que es uno de los dos Vale, vale Menos mal Que no ha hecho lluevehojas La verdad Menos mal Vale, tiene Puede tener calcinación La furia dragón Que no importa Reo Es el mejor Además tiene mazazo Bueno, mazazo Mazazo no Mazazo no Cuidado con mazazo Latigazo Impacto a Milotic Muy buena Madre mía Qué bien está eligiendo Los objetivos Mira qué bien Mira qué bien Bien elegido Nivel 42 Para Reo Estupendo Es que mira cuánto nivel Me sacan Yo voy ahí Yo voy como Como si esto fuera Churras Lanzamugre Al Ludicor He fallado Y se despierta No me jodan Lo aguanto Ya he dicho yo No me jodan Ya cuando he visto Que bajaba por más de 30 PS He dicho No me jodas No me jodas Es que se ha despertado Súper rápido Ha sido Ha sido falsísimo Eso Ha sido falsísimo 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 Ay por qué no he sacado A A A Naiko Era mejor idea Era bastante mejor idea Ah bueno Tengo a absorber agua También Es verdad No es un problema Es verdad que tengo lo mismo Tengo algo muy parecido Así que no hay problema Vale Vamos a tirar de Rayo Claro Rayo A ver si le paralizamos Tenaza Maractus Tiene piel seca El Lubicón Maractus Tío No ataques con agua Ha fallado Como le ataca otra vez con agua Le apuñalo Como le ataca otra vez con agua Le apuñalo Vale Es que le apuñalo Hidrobomba Ah vale Digo Si pasa por mí A mí no me la Y a él tampoco le hacen muchísimo Ah ya está Está muerto ahora Tola hiperpoción Pero para qué Si atacas tú primero Atacas tú primero Y luego voy yo Si no hacía falta Gastar una hiperpoción Yo me preocupo por Tola Madre mía Se me ha quedado A 4 PS 4 PS Es que Me saca 8 niveles Ahora mismo 8 niveles Vale Tangus basta La guardia Creo que no amigo Creo que ese no Creo que ese no es el camino A ver si le paralizo A ver si paralizo A alguien Me ha reventado Le he pegado Con rayo Está muerto ya Le mata a Maractus Con giga impacto Buena Maractus Buena Ya está ¿no? ¿Cómo hará? Vamos Hulky 41 Me sacan una cantidad De niveles Que no es ni medio normal Hostia Madre mía A lo mejor este gimnasio No puedo hacerlo A lo mejor No sé ni dónde está No sé ni dónde está el gimnasio Pero bueno Eh alto ahí Si me permitís Yo me voy a ir a curar Que este combate Me he dejado En la mierda También es que Fallo más ataques Fallo una cantidad De ataques Que no es ni medio normal Ni medio normal La cantidad de ataques Que fallo Nosotros vámonos Vale No sé si se puede ir A Ruta 12 Otro Pokémon Pero tío Y el Y el gimnasio No está aquí En Pueblo Ladrillo Tampoco hay gimnasio Tiene pinta de que no ¿No? En serio No hay Tío ¿Dónde está el próximo gimnasio? Estoy flipando Estoy flipando Y puedo atrapar Pokémon nuevo Puedo atrapar Pokémon nuevo ¿Qué me saldrá ahora? No sé Garchomp Te imaginas Me sale Garchomp Y yo flip Tabla Draco Mierda Mierda Quería atrapar primero Quería atrapar primero Suikun No me jorobes No me jorobes Amigo Pa 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 Para A nivel 46 Drago aliento Si puedes no paralizarme Estaría bien Gracias Te lo agradezco Ahora te enseño yo Mi ataque de dragón Muy parecido Y he quitado yo más ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ah Me ha desactivado Furia Dragón Oh vale Pues vale Literal No he pensado Hacértelo más Aunque creo que Con un lluevehojas No lo he hecho Pero con otro sí Hasta luego Que te vaya bonito Bueno Es experiencia Que nos hemos llevado Porque nos han quitado Nada de vida Prácticamente Nivel 43 Para Edgar Y casi Otro nivel Más Uff Pa pa Bueno Vamos a probar ¿No? Primer Pokémon De esta ruta Es un Tirtouga Tirtouga La verdad No me interesa demasiado Pero Lo vamos a atrapar Obvio que sí Una furia dragón Escaldar Tiene un estado a favor Pero creo que es físico Diego Costa Creo que sí Postezo Furia dragón Y te duermes Ahora Y te voy a atrapar Porque dormido Y a esa vida ¿Qué más se puede pedir? Nada Estamos Muy bien Bolsa Se me ha olvidado Comprar Ultras Se me ha olvidado Comprar Ultras ¿Atrapas? Uno Dos Tres ¡No! Mierda ¿Por qué se me ha olvidado Comprar Ultras? Tío Soy imbécil Soy imbécil Si es que además Tengo nada Tengo 11 Supers Y 8 Pokéballs Es como si me hubiera salido Un Pokémon muy poderoso No de mierda Al contrario Uno que sea muy muy bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Hubiéramos estado en problemas Para, para, para Para, 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 para ¿Qué ponemos? Ponemos Venga Otro que se haya suscrito A Twitter El último seguidor de Twitter Estamos a puntito de llegar A los 160.000 seguidores En Twitter El último que me ha seguido Se llama YoSoy YoSoy YoSoy18 Y parece ser una cuenta Muy nueva Así que Pues YoSoy Eh... No, no lo voy a poner Mayojuna YoSoy YoSoy Como es un nombre Es un nombre YoSoy YoSoy Vale, pues Vamos a curar A ver Podría mirar el Pokémon Pero Da bastante igual Ahora mismo Además por el nivel No lo pondría Y porque tiene que evolucionar Tampoco lo voy a mirar Si no tuviera que evolucionar Pues bueno Miraba la habilidad Y esto Pero ahora mismo Creo que vamos Sin más Voy a darle al Turbo Uh Combate doble aquí Quiero echar este combate doble Quiero echar este combate doble Venga, vamos a echar este combate doble Vamos a echar este combate doble Doble Doble, doble Dobla 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 A ver, ¿qué tenéis? Galate y Zoroar El Galate tiene hoja aguda El Galate tiene hoja aguda Y estamos en problemas Si se queda aquí fuera Pero Una fuerza bruta Al Zoroar Le destroza Pero no vamos a hacerlo Por lo que pueda pasar Vamos a echar este cambio aquí Entrenadoras A Galate Que podría haber sacado Yo amiga La verdad Pero bueno Sacamos a Raichu Rabia Llueve hojas No tenía hoja aguda Tenía llueve hojas Por lo menos de momento Me ha quitado bastante De hecho Ahora se ha bajado El ataque especial Ahora es el momento De sacar a Ripper Ahora sí Yo creo que sí Tío, ¿y por qué? ¿Por qué no le he dado, tío? Es increíble Vale, vamos a tirar de paliza A ver si le puedo hacer retroceder Aunque realmente El que habría que hacer retroceder Es a Zoroar Pero a Galate Yo creo que va a ser mejor Rompecoraza Nos estamos complicando La existencia ahora mismo, ¿eh? Que es muy rápido Este señor Madre mía La rompecoraza esa Nos acaba de hacer Popillo Capilloto La haré retroceder En alguno No No, por favor Vale, ahora voy a poner mi quita Joder, tío ¿En serio? Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Uf, qué mal estoy Qué mal estoy La Virgen Guay, el Zoroar Da un miedo Que flipas No sé qué ataques tendrá Pero Ay, la madre Que me parió Ay, la madre Que me parió Como no le haga retroceder Ahora estamos Donetes Oh, le mato Si hubiera hecho más crítico Sí Bien Minos mal, amigos Minos mal Vale Hidropulso A Zoroar Y paliza Rabiamos Menos mal Que Zoroar Que es imbécil Ha hecho dos rompecorazas Y sigue vivo Y sigue vivo Vale, vale Y te estamos Uf Zoroar Que es más rápido Es más rápido Y tiene Que como tenga un ataque Medio raro Estamos donetes No lo contamos Hipnosis Madre mía El Zoroar Madre mía El Zoroar Bien, hemos acercado Ah, la tiraza lo mata Joder Dobla, Virgen Los combates dobles Y es que encima Me sacan muchos niveles He repartido experiencia A todos Madre mía Esto no pinta bien No pinta bien Vamos a ir a curar de nuevo Pero no pinta nada bien Dios mío El Gengar El Gengar al final No ha hecho mal trabajo Un hidropulso ahí Lo ha dado bastante bien Lo que pasa es que Claro, a ver Se había bajado el ataque especial Dos veces Yo creo que lo tenía por cuatro Menos cuatro ¿Qué es esto? Moneda muleto Mira Para sacar más dinero Vamos a activar el Zahori Mira, si tenemos aquí Bueno, no es todo Hola, Skitty ¡Ve! ¡Ve! Vámonos Esos no son objetos Ni de coña son objetos eso Ni borracho Aquí ya Ya habrá gimnasio, ¿no? Puente Villa Puente Villa Creo que no Contigo ya son cien años Los que llevo aquí Quiero decir que contigo Ya van mil personas Que me encuentro por aquí Ahora has ganado Venga Has ganado A 999 entrenadores Joder, muchos combates Muchos combates ¡Wey! Saca a Caradil Joder, al 47 La mama Vale, vamos a tirar De una taladradora primero A lo mejor O tiro de fuerza bruta de primera Venga, fuerza bruta Disparo de corazón Vale Te lo agradezco Soy más lento que tú Ya de serie O sea, te lo agradezco Enormemente Toma ¡Uf! Me esperaba que le quitara Algo más, ¿eh? No sé por qué Pero sí Malicioso Está hecho Está hecho, amigo No hay problema Puerta bruta Pum Y hasta luego 2700 de experiencia Muy bueno Y Zangus Que lo acabo de ver No tenía nada Eléctrico ¿Qué tenía? No me acuerdo Que tenía Zangus No me acuerdo Hay que cambiar Obviamente ¡Ay! Podía haber sacado Galate Aunque me sacara Un montón de niveles Pero bueno Es lucha Trenadoras lo primero Bola sombra Gengar no podemos sacar Lo tenemos claro Vale Las trenadoras Tengo que cambiar ya Está hecho Vale Muy bien Vale Lanza mugre No falle Por favor Te lo pido Detección Bueno Fallar A lo mejor No falla Evitarlo Sí Pero eso sí Le hace daño Pero las drenadoras Sí que le hacen daño Bola sombra Vale Zangus No tiene nada Para matarme A Reo No puede O sea No puede Directamente Casi se puede La matamos ahora De paliza Podría haber hecho Drenadoras Y así me hubiera curado Un poquito más La verdad que sí Dos años Me llevo aquí Sumando victorias Para nada No importa Arriba ese ánimo Volveré a empezar de cero Para ganar mil victorias seguidas Ya lo creo que sí Pero contra ti No vuelvo a luchar Ni loco Te he pegado Una paliza amigo Que vaya bien Que vaya bonito Que te vaya bonito ¿Puedo llegar Por favor Al gimnasio? Quiero dejarlo Quiero ver el gimnasio Creo que Creo que es por aquí Pero me da a mí Me da a mí Que hoy no llego al gimnasio ¿Eh? ¿Estoy aquí? Corriendo Jugando a Álvaro Cesto ¿Hay un objeto aquí? Ah, la papeleta Real oro Eso seguro que es para venderlo Y poco más amigos Vale, pues vámonos A ver Y tiene pinta De que esta Que ya está aquí delante Estar de las típicas Que te enfrentan Varias veces ¿Verdad? Último combate Para acabar Este episodio Vamos a ver Espero no perder a nadie Contra esta ¿No? Sería ya raro Que justo al final Del episodio Mierda Tenemos un legendario Delante Amigos Cuidado Taladradora ¿Qué pretendes? Dale, ¿eh? No falles No falla Si falla ahí Cuerpo llama Vete a tomar por culo Si lo llevas a ver ¡Oh! V de fuego Tiene cuerpo llama El imbécil Es que no puedo hacerle Nada O sea Ahora Con el quemado Pero es que No Tengo que evitar eso Tengo que evitar Exactamente Que se concentren Aunque también te digo Podría sacar a Gengar Que sería jugármelo mucho Pero está ahí La opción está ahí Nada Tenía Puedo seguir O sea Me bajo las estadísticas yo Pero si no Me va a atacar nunca Porque está Concentrándose siempre Ya cada vez Le hago menos Cada vez Me Mira Golpe cuerpo Soy una roca Amigo Soy una roca Let's go Naiko Que bien lo ha hecho Y quemado Que bien lo ha hecho Para estar quemado Google 43 para Naiko Perfecto Lo has hecho muy bien Naiko Muy bien Eres una bestia Eres una bestia Girafarig Repustia Reo está tocadísimo Reo venga No me gusta mucho La idea de sacar a Reo Pero es que es el Que mejor Puede hacer esto Bien Hemos puesto las drenadoras Refugio Perfecto Perfecto Bueno Se sube la defensa Que es una mierda Pero No me mata Que es lo que yo Quería evitar Y soy yo más rápido Así que la paliza Le puedo hacer retroceder siempre 5 por qué Porque ha pegado 5 veces Que ha pasado Ah Si está quemado Si tiene un cambio de estado No funciona paliza Primera noticia Si están todos bien Bueno Menos Menos Naiko Bueno Aún así Se ha muerto Da igual Pero Primera noticia No lo sabía 43 E intenta aprender Sol matinal Sol matinal Si está muy bien Pero claro No puedo Lanzamugres Está a favor Latigazo Es su ataque potente Paliza para retroceder Y prefiero Drenadoras A sol matinal La verdad Está bien Pero no Está bien Pero no Es que si hubiera aprendido Otro Pero reo no Tío Reo no Pues nada chicos Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Dejar un like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio Con más Chao Chau Chau Chau